El mensaje de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda al inicio de su administración en el que aseguró que en Baja California se respeta el estado de derecho para los inversionistas ha sido clave para que el estado se coloque como la segunda entidad del país con mayor captación de inversión extranjera directa en el último trimestre de 2022, superando ampliamente la novena posición que obtuvo en el mismo lapso del 2021. Así lo señaló el secretario de Economía e Innovación, Kurt Ignacio Jonal Morales, quien dijo que en 2022 se acumuló un total de 1.877.000 millones de dólares, con lo que Baja California contribuyó con el 5.3% de la captación nacional. El mensaje que la gobernadora dio iniciando su gobierno de que aquí en Baja California las iba a respetar el estado de derecho. Eso le dio una tranquilidad a la inversión tanto nacional como extranjera y muchas inversiones las estaban ya pensando o salirse del estado de California o las paraban totalmente, ¿no? Ya con ese mensaje y ir a visitar a todas esas empresas que estaban aquí instaladas, darles esa tranquilidad y decirles el que aquí el estado de derecho se iba a prevalecer. Y al revés, ¿en qué los podíamos ayudar para que ellos pudieran crecer y generar mejores empleos y mejor pagados? Fue como en las mismas empresas han estado creciendo. Jonal Morales expresó que las principales actividades que mantienen a Baja California en este ranking es el transporte de gas natural por ductos con 19.7%, la fabricación de automóviles y camiones con 17.5%, construcción de obras para el suministro de agua, petróleo, gas, energía eléctrica y telecomunicaciones con un 4.7%, entre otros. Destacó que hoy el reto es pasar a la formalidad a la mayor parte posible de los comerciantes que laboran de manera informal, contribuyendo con ello a oportunidades de trabajo con mayores beneficios. La manera de hacerlo es pasando gente a la informalidad a la formalidad, uno. Dos, como hemos sido siempre, este estado siempre ha sido abierto a que gente de cualquier parte pública mexicana puedan encontrar trabajo y no nomás trabajo, sino con mejores salarios, mejores prestaciones y una calidad de trabajo mucho mayor a la que encuentran en los estados del sur de México. Y aparte, estamos haciendo la vinculación educativa. Nosotros estamos enfocándonos a todo lo que tiene que ver con mejores inversiones. El 24.3% de la captación de capital en el estado fue destinado a nuevas inversiones, 24.2% a reinversión de utilidades y 51.5% se realizó por cuentas entre compañías. Informó que empresas de Estados Unidos aportaron 7 de cada 10 dólares, es decir, 73.3% del total en el año, seguidas de empresas de Japón con 9.7% y Corea con 7.6%. Uno de los factores más importantes para este gobierno, enfatizó Kurt Honnold, es el que los estudiantes próximos a egresar cuenten con las oportunidades de ejercer su profesión. Y esa gente capacitada la tenemos y abunda mucho en las universidades de Baja California como privadas, tanto como públicas, así como los tecnológicos. Entonces, lo que hemos hecho desde que iniciamos, llevamos un año, es hacer la vinculación educativa entre empresa, gobierno y el sector educativo del estado para que juntos definamos la currícula que se necesita para que los muchachos que salen, cuando salgan, ya tengan un trabajo, como le digo, mejor pagado, pero no encuentren trabajo inmediatamente. Y eso es lo que estamos haciendo. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.